Amigos, estoy en shock Tiene un mes que me quité el... Amigos, quiero llorar de verdad Tiene un mes que me quité... No puedo hablar Ignoren mi espejo todo sucio Y yo toda... Tiene un mes que me quité el implante El 23 de febrero Me lo quité Bueno, y no me ha bajado hasta la fecha Tengo infección en la garganta Y no me ha bajado Quiero llorar Estoy tratando de hacerlo lo más posible Por no llorar Y este... Dije, no me ha bajado y es algo raro No me siento embarazada para nada No me lo creo, amigos La verdad, no me lo creo Entonces dije, me voy a comprar unas... Pruebas de embarazo Por si acaso Porque voy a tomar penicilina Dije, no me ha bajado Ya tiene mucho que no me ha bajado Pero yo dije, ah, eso es normal Dije, ah, eso es normal Por este... No crean que estoy llorando por... Que quiero llorar O me pongo sentimental Por... Porque no quiera Claro que por algo Me quité el implante Pero no pensé Que fuera a pasar tan tan rápido No me lo puedo creer, amigos Quiero llorar Yo siento que por eso, este... Por eso me enfermé Ando muy vulnerable Más si es que estoy embarazada No lo sé Bueno, eso dice La prueba de embarazo Entonces siento que por eso me enfermé Que se me bajaron mis defensas Miren, le eché tres gotitas de pipí Y dije, no, creo que lo hice mal Entonces fui por la cajita Y cuando regreso Tiene dos rayitas Y este... Al parecer Creo que me lo quitaron Y a los días me embaracé O sea, bueno Pasó lo que tenía que pasar Y creo que a la primera Me embaracé Esta es mi reacción Estoy en shock No me lo creo Como que siento que fue muy rápido Obviamente Que mejor que tenerlo tan rápido Pero yo dije Bueno, me voy a quitar el implante Y ahí sí que me embaracé Si tardo meses en embarazarme Pues está bien Y pues si me embarazo rápido Igual está bien Pero créanme que jamás Pensé que me iba a embarazar Tan rápido, amigos Me habían dicho Que esperara que me bajara Y después de eso Ya me podría embarazar Es lo que yo pensaba Yo dije, bueno Una vez que me baje De ahí en adelante Pues voy a tratar de embarazarme Y todo eso Bueno, tratar de embarazarme Claro Si Dios quiere Es lo que pensaba Ahora sé que me embaracé Cuando quiera Pero pues no pensé Que fuera tan rápido, amigos Ay, mi reacción Es un poco rara Tal vez para ustedes Van a decir Bueno, Mariana Estoy reaccionando muy raro Pero de verdad Que estoy en shock No me lo puedo creer Yo dije Me la voy a hacer Y va a salir negativa Y me voy a comenzar A preocupar De qué es lo que tengo Pero dije De hecho, anoche De hecho, anoche Estaba investigando De por Las causas De por qué no me había bajado Y regularmente Dicían que te bajaba Luego, luego Después de De este De quitarte el implante A los cinco días O a los tres días Y a mí no No sé si decirle a Sergio No decirle Obviamente será Lo único que le voy a decir No le voy a decir a nadie De hecho, ustedes van a ver Este video Mucho, mucho después Pero pues bueno Quería grabarles mi reacción De verdad que No, no me la esperaba O sea, estoy feliz O sea Feliz Pero en shock A la vez No sé si me pueden entender No me juzguen No es que no quiera Obvio que Me quité el implante Por Oh, miren Dian me trajo Mi teléfono Que me llegó Un mensaje ¿Vas a tener Un hermanito? ¿Tienes sueño, amigos? Lo llevé al parque Y al parecer se canso ¿Vas a tener Un hermanito, mi amor? Me hice otro test Por si las dudas ¿Tendría si acaso Tres semanas? Yo creo O cuatro Es lo que yo creo Que tengo Les digo Estoy contenta Pero no me lo creo Todavía, amigos Tengo miedo De ir al hospital Y que me digan Que no estoy embarazada O sea Como que no me quiero Emocionar Aunque ya lo estoy Y después desilusionar Pero pues bueno Yo creo que Hoy es Bueno, hoy es viernes Así que si iría Iría lunes Aquí Este, voy a Le voy a dar La sorpresa a Sergio No es la cosa más Más este Creativa que digamos Yo no soy creativa Pero pues bueno Miren Le puse este Y las dos pruebas Va a ser papá de nuevo Lo voy a cubrir con este Y le voy a decir Que le compré algo Le puse que te compré algo En Marshall Sonos nacionales Pues sí Está abajo de Del papel rojo Ya que Laura No sé si grabarlo No, tampoco quiero Invadir su privacidad Va a abrirlo Y ahí va a aparecer eso Subtítulos 31 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren amigos, la mamá orgullosa del dibujito que pintó Liam Ya te he acostumbrado a pintar Pero este, aquí yo le puse su nombre Pero a otro niño le rayó Pero este es el dibujo completo Nada más pinto así, pues ahora sé que todavía no sabe leer Y leer las indicaciones Y lo pongo aquí Y lista para una gastritis Me acabo de hacer unos dorelocos según a mi estilo Nada más le echo limón Valentina Y de este cheto tajín Sabe súper rico Y voy a ver, ¿qué voy a ver? A ver, vámonos para la sala Y miren, mi sala es así todo el tiempo Joguetes por aquí Joguetes por allá Joguetes por aquí Un libro de colorear por aquí Pero vamos a aventarlo por acá Porque aquí me voy a sentar Aquí viene este hoyo Y me gusta meter el tajín Para que no se vaya a tirar Ay, por cierto En la actualización Ya tenemos otra tele Muy similar a la que teníamos Solo que un poquitito más chiquita La otra creo que se abarcaba todo Casi el mismo tamaño del mueble Esta, ¿no? Pero sí, los dejo Porque voy a terminar de ver mi serie Está bien sucio Le di un pancito con chocolate embarrado Ay, mírenlo Miren ya Ahora sí ya quedó Como nuevo El lombrecito ¿Te gustan las naranjas? ¿Sí? A ver, di sí 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 ¿Me quieres? Sí Sí Es que apenas está agarrando eso del sí Porque para todo me dice yeah Yeah Le digo, ¿quieres naranjas? Yeah Pero pues yo quiero que aprenda español, amigos Que él, por lo mismo de los videos y todo eso Ahí le voy a bajar Este Está aprendiendo inglés súper rápido Pero no Yo quiero que hable español y Ya nos vamos para la calle, amigos Medio maquillé No tengo muchas ganas de maquillar A ver, voy a poner los lentes Ya con los lentes Nada más trato de arreglarme más o menos la ceja Y los labios Y ya los ojos no No le eché muchas ganas Miren, les muestro mi outfit Tiene una corta de talla y una rasuñada Yo no sé si yo se la hice o él se la haría al bañar Cuando lo bañé, maybe yo se la hice Y ese muchacho guapo Y ese muchacho guapo De hecho, hoy está un poquito fresco, amigos Por eso le puse tenis Bueno, zapatitos Si no le hubiera puesto de esos sandalias Que son más abiertas Pero sí Estoy pensando en ponerle esa Porque siempre me llega bien sucia la casa Es más, voy a ir por otra playera ¿Qué tanto te ves? Ya te cachamos, eh Estoy grabando ahora con mi teléfono, amigos Porque la pila se me acaba de terminar Ya traigo aquí la playera que le paralían Por si las dudas Nunca me llevo Y cuando me llevo ni siquiera la uso Ahora sí, ya nos vamos a la casa Ya lo volví a cambiar Porque el hombrecito, miren Se mojó todito Y está fresco Entonces la voy a dejar aquí abajo Y ya nos vamos ¿Ya nos vamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí Ok, vamos ¿Sí? ¿Y pues? Sí Sí Ok Ok Vamos a ir a comprar A una tienda de aquí cerquita Tortillas Y voy a aprovechar para este Para pasarlo Para que él pase a un parquecito Que está aquí en la escuela Siempre lo llevo a parques así diferentes Pero ustedes siempre ven el mismo Bueno, siempre como que grabo Cuando voy al mismo Pero sí que viene Quiso agarrar estas pelotitas De tenis Y no las quiso dejar Ya aventó por allá sus pelotas Por venir a jugar Vamos manejando Pipi 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 Aquí, mira ¿Qué hay de estos? ¿Qué hay de estos? ¿Qué hay de estos? ¿Qué hay de estos? ¡Witz Nicufa!